Las cotorras. La cotorra argentina es muy bonita, de un color verde claro, más grisáceo hacia el pecho. Son inteligentes y pueden llegar a hablar, ¿sí? Estas aves tienen un promedio de vida de 15 a 20 años. Madre eleva 100.000 euros a 3 millones la partida para sacrificar a más de 11.000 cotorras. 100.000 euros en el exterminio de estas aves entre 6 y 8 euros por cotorra. Ahora sale a unos 272 por cabeza, que será en octubre del 2020. Fijaros, qué barbaridad, qué vergüenza. Ya está bien de decir que sobran y que hay que eliminarlos. Gastarse tanta cantidad de dinero, estoy harta de escuchar burradas. Las cotorras merecen ser felices y que dejen los humanos de gastar tanto dinero en matar vidas inocentes. Yo les diría que lo gasten en neuronas, que les hace falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!